política, Víctor. Bueno, está en juego realmente el proyecto de transformación de López Obrador, yo lo pongo en interrogantes, ¿no? A mí me parece que sí, que sí está en juego el proyecto de la cuarta transformación, no tanto con la revocación del mandato, porque los resultados ya los podemos conocer desde ahora, sino más bien con todo lo que conforma este escenario político verdaderamente convulso, dinámico, rico para la interpretación, para la lectura, pero sin duda de un enorme, pues, ¿cómo llamarlo, no? De una verdadera irrupción, disrupción, un temblor, un temblor de tierra, creo que esta realidad es por demás intensa, apasionante, pero a mí me quedan muchas preguntas, ¿por qué un acto de este tipo se realiza en Coahuila, en el norte del país? ¿Es un asunto meramente azaroso el que se haya dado de ese modo? ¿Tenía que ver con Ricardo Mejía y su intención de postularse en un futuro como candidato? ¿O puede ser que hay algunos elementos más de fondo que desconocemos? Lo que sí hace evidente algo en lo que yo estoy de acuerdo con Ricardo Ravillo, ¿no? El sistema político mexicano lamentablemente no ha muerto y tristemente hay expresiones de la vigencia de ese sistema político con la presencia como un elemento y un factor muy importante y decisivo de las fuerzas armadas en la gestión política del propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo lo decía desde hace ya, pues no sé cuánto tiempo llevamos trabajando en esta mesa, pero lo decía desde las primeras sesiones en que nos reunimos, ¿no? López Obrador elige con quién gobernar, elige a sus aliados y ha elegido a un aliado que es altamente cuestionable, que son las fuerzas armadas. En cuanto a la propia presencia de la Guardia Nacional, pues a mí me da mucho que pensar, porque al final de cuentas ha sido una presencia que es significativa, que no sé hasta dónde ha sido eficaz para la contención, pero que ha hecho evidente lamentablemente que la crisis de seguridad que se vive en nuestro país no pasa solamente por la construcción de cuarteles y el alto número de efectivos con preparación militar que se encuentran en el país, ¿no? Creo que por otra parte, no lo, como dice Guadalupe, ¿no? Yo no lo acepto, tampoco lo comparto, pero es la realidad, es un momento decisivo y es un momento donde sí habría que tomar posiciones y me parece también muy lamentable estas posiciones, pues no sé cómo llamarlas, ¿no? Pero pudibundas por parte del propio secretario de gobernación, cuando se sube y se baja del metro y cuando evade a los reporteros, en el fondo de todo, creo que tendríamos que decir las cosas con claridad, uno de los elementos que yo respeto mucho del discurso político de López Obrador y de su capacidad para comunicar, es que sabe decir las cosas claramente, ¿no? Y bueno, lo han hecho algunos de los integrantes más cercanos a su proyecto político como la propia Claudia Sheinbaum, pero me parece que aquí sí encontramos una una evidencia de que lamentablemente las fuerzas conservadoras en el propio proyecto político de López Obrador, temen perder esos espacios y utilizan los viejos recursos, las viejas actividades de un proyecto político distinto al suyo, ¿no? Dice López Obrador cada mañana que no, que no, que no es lo mismo y que no son los mismos, uno se pregunta hasta dónde, hasta dónde es esto una realidad y no hay duda, solamente remato con esto, porque hay muchos más elementos que que vienen a la mesa en este momento, ¿no? Pero yo remato con esto, ahí sí también hay que reconocer que el asunto de la revocación del mandato en el aquí y el ahora es un golpe muy fuerte, ¿no? Al presidencialismo y el presidencialismo es una de las bases del sistema político mexicano, es una un instrumento político que de alguna manera siente un precedente de enorme importancia.